La intervención realizada en el Paseo Bandera fue uno de los ganadores de los premios Abboni 2018 en la categoría Innovación Pública. Queremos conversar de este proyecto que ha llamado la atención de todos quienes transitan diariamente por el Centro de Santiago junto a César Rodríguez, director de la Secretaría de Planificación Comunal. César, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablemos de este proyecto, como ha ido ya instalándose de manera definitiva, se ha transformado en un punto no solo de encuentro, sino también de interés. Mucha gente que visita, algunos ya lo consideran un ícono dentro del Centro de Santiago, para la Comuna de Santiago. Conversemos un poco de cómo surgió la idea de transformar este lugar en un paseo peatonal y con las características que tiene, ¿no? Sí. Lo primero es destacar que Bandera, a pesar de su situación, hoy día uno lo ve y lo observa y parece natural el que a Humada, al tradicional paseo Humada y al paseo Estado, lo acompañe a este tercer paseo. Pero tenemos que recordar que se inicia desde una circunstancia muy distinta a la que tiene hoy día. Se inicia primero con un olvido de la ciudad. Estuvo prácticamente cuatro años y medio abandonado y lo primero que nos plantea el alcalde Alessandro cuando iniciamos su administración fue tratar de renovar esa zona, de tal manera rescatarla para el peatón, el buscar una conexión, una conectividad con nuestros usuarios, con nuestros visitantes, con nuestros vecinos. Y el renovar este espacio no parecía del todo difícil, pero sí no era obvio la manera de renovarlo. Era un lugar olvidado, como les comentaba, lleno de vehículos, mal estacionados. Era la única calle del centro que tenía doble vía. Era muy particular, cerrado por las estaciones del metro o las estaciones de creación del metro de la línea 3. Y lo primero fue pensar en también cómo realizarlo, pero luego cómo financiarlo. Y de hecho a ONI nos premia siendo finalistas básicamente porque esto es una iniciativa de innovación en torno a cómo realizar intervención en el espacio público, no solo por los colores ni el mobiliario, sino que la manera también que lo conseguimos. Estamos en una situación precaria en el municipio, nosotros tenemos una gran deuda pendiente que resolver y desde el comienzo de la administración había que realizar de manera distinta la inversión en el espacio público. Y es ahí donde se conjuga por un lado la innovación en torno al resultado, a lo observable, pero también la innovación en torno a cómo lo realizamos. ¿Cómo lo realizaron? Nos juntamos primero con creadores de distintas partes de la ciudad o del país que nos pudieran provocar ante una idea, una iniciativa nuestra. Nosotros queríamos rescatar para el peatón esta zona, como les comentaba, pero había que también poder abrir el espectro. No es simplemente decirle a mi equipo de la Secretaría de Planificación, diseñemos algo, sino que más bien encarguemos algo y salgamos el espacio a pedirlo. Llegaron distintas propuestas y la más encantadora y revolucionaria era la de Estudio Victoria y ahí la conjunción de estos tres chiquillos, arquitectos, artistas y productores, nos provocan esta circunstancia de pintar el piso a nivel de suelo y nosotros con ello empezamos a motivar a empresas. Una fue Carlsberg, la empresa de cerveza, y el otro fue el Banco Santander, los que el municipio más bien les dice, los invitamos a hacer un proyecto de ciudad. Era por un tiempo además, porque en ese momento se suponía que teníamos que devolver la calle más o menos en agosto del año pasado. Y por suerte estas dos empresas engancharon, conectamos con ello en cuanto a dimensiones, costos, colores, dinámica, y se llevó a cabo el tiempo récord, empezamos en octubre, terminamos a mediados de diciembre y se inaugura en diciembre del 2017, el 21 de diciembre, impactando en plena época de Navidad y salimos a jugar con todo, porque era el momento peak del año a nivel peatonal. Y respecto de la valoración que hace la comunidad, los transeúntes, un lugar muy transitado, que se ha hermoseado, que además se ha transformado en un lugar de interés para turistas, para mucha gente que lo está transformando en una suerte de ícono de la ciudad, ¿cómo ha sido la experiencia y la recepción también? Lo primero, en cuanto a cuantitativos, ¿cuánto ha sido este impacto? Bueno, Bandera pasó de 13.000 a 18.000 en su peak peatones por día, pasó a 130.000, 138.000 personas por día. Eso ya en lo cuantitativo uno podría decir, cumplió su primera función, que era dar otro espacio para el peatón, otro espacio más dentro del centro. Pero el impacto más cualitativo se midió inmediatamente a contar de los primeros meses de la realización de este paseo. Y la verdad que no nos atrevíamos ni a mostrar los números, eran como mentiras, era como 99,7% de las personas lo encontraban, que era el mejor lugar del centro, era el lugar donde había que instalarse, era el lugar donde ir a fotografiarse. Conectó muy bien rápidamente con lo que esperamos los usuarios de una ciudad sea un espacio para quien lo visita. Hay un espacio bien particular en el hecho de que uno lo mira, tiene espacio pensado para el peatón, pero pensado también para quien quiere situarse en el lugar. Ahí habían espacios especialmente para sacarse la selfie, habían espacios para poder también tomar sombra o refrescarse. Y por otro lado también fuimos agregándole valor con otros socios que aparecieron en el camino, que ahí también fue parte de la innovación, que fue crear un showroom para quienes iban al centro y ir mostrándoles distintas virtudes o incluso desafíos que nos podían plantear las empresas privadas en renovar el espacio público. Y ahí es donde aparecen los totems de multimediales, que son los Tommy, cuatro que cuestan una buena cantidad de recursos, pero nosotros no tenemos ninguno y ellos se quisieron instalar en el lugar gratuitamente sin hacer publicidad, sin lucrar, pero demostrando cómo funciona esto. Y hoy día están haciendo negocios en el buen sentido, otros están interesados y los están comprando. O sea, fue un showroom natural para ellos. Lo mismo, huellas podológicas para las personas no videntes, demostrar cómo funcionan, de qué manera hay que entelarlas. Se hizo un laboratorio urbano para demostrar también el mobiliario y hemos seguido avanzando en eso. En los próximos días nuevamente se va a cambiar el mobiliario con otra marca que va a demostrar con métodos de reciclaje cómo podemos crear mobiliario urbano. Cambiamos las luminarias. Es decir, el laboratorio urbano pasó a ser el lugar apreciado por la ciudadanía, pero también un lugar donde los distintos actores del medio ambiente urbano podían ir a probar sus productos o servicios. La mantención. ¿Sigue siendo una alianza público-privada? ¿Cómo han conseguido recursos? La mantención es lo más... Ese fue el primer aprendizaje municipal, se podría decir. No se podía mantener este lugar de la misma manera que se mantenía todo el resto del centro. Y hubo que aprender a limpiarlo, hubo que aprender a cuidarlo, aunque parezca un poco extraño, porque son maneras distintas. El mobiliario, como estaba pensado para un tiempo, era un mobiliario que se desgastaba más rápido. La pintura nunca la habíamos limpiado. Había que cambiar la metodología de limpieza. Y la seguridad también había que reforzarla, porque queríamos... En ese momento, no es como hoy día, hoy día el comercio ambulante ilegal ha desaparecido prácticamente del centro con políticas posteriores que partieron con el paso de bandera, que fue básicamente pedirle al privado que no solo nos pagara o que no solo pusiera los recursos para crear el mobiliario y pintar, sino que para sostenerlo y mantener la seguridad. Y ahí hicimos un laboratorio de seguridad, con el cual probamos que con ciertos agentes de ocupamiento no se instalaban comercio ilegal, ambulante, y eso después ya se replica para el resto del centro tradicional. Bien, se nos acaba el tiempo, César. Felicitaciones por este reconocimiento a Boni y por el trabajo que han hecho ahí en el centro de Santiago, muy valorado por los transeúntes, por cierto, por todas las personas que conviven ahí en ese espacio que reúne a tanta gente, ¿no? Nos sentimos muy honrados de haber estado de finalistas y ver también que esto nos ha permitido también replicarlo en distintas partes de la comuna posteriormente. Bien, César. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.